Los desalojos masivos tienen que ser absolutamente prohibidos. Quienes trabajan en el sector informal, trabajadoras y trabajadores autónomos, y quienes no pueden trabajar desde sus casas, necesitan incentivos económicos y fiscales para quedarse en sus hogares. En caso contrario, necesitarán ir a trabajar, poniendo así en riesgo su propia salud, la de sus familias y la de la comunidad.